Hola, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra primera capacitación regional. Somos Región Unidos por la Inclusión. Esperamos que hayan tenido unas buenas charlas el día de ayer. Ahorita vamos a comenzar nuestra charla de habilidades socioemocionales para la empleabilidad. Nuestras expositoras de hoy son Ángela Saldaña y Sofía Rincón. Ángela es una psicóloga de la Universidad de Cundinamarca y candidata a máster en Criminología. Cuenta con experiencia en el campo social y comunitario. Su perfil está orientado en la inclusión social de la población vulnerable y la defensa de los derechos humanos. Sofía es psicóloga de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz y cuenta con la experiencia en intervención clínica con un enfoque cognitivo, conductal y también en psicología social. Tiene información en habilidades socioemocionales para la empleabilidad en la selección y acompañamiento psicosocial de personas con discapacidad. Por favor, sí, démosle la bienvenida a Ángela y a Sofía antes de comenzar el taller. Les queremos contar que si tienen algunas preguntas, por favor, por el chat, las pueden hacer al finalizar el taller. Bueno, hola a todos. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El taller que vamos a realizar lo vamos a realizar en el marco del modelo de inclusión económica de personas con discapacidad, un proyecto que estamos ejecutando junto con la Saldarriaga Concha, que está financiado por el Banco Interamericano del Desarrollo y el Fondo Japón. Les vamos a pedir unas recomendaciones para este taller. Vamos a grabar la sesión. Por favor, tener el micrófono en silencio durante toda la sesión y las intervenciones que vamos a realizar serán únicamente por el chat. Vamos a tener una agenda, vamos a hablar sobre el objetivo del taller, los temas a tratar son el proyecto de vida, las habilidades socioemocionales, la ruta de empleabilidad y vamos a tener una ronda de preguntas y comentarios por el chat. Bueno, el objetivo es conocer, identificar las habilidades socioemocionales más relevantes para el proceso de empleabilidad. Vamos a tener esta presentación que está dividida en dos colores. Vamos a tener en color azul las personas con discapacidad, refiriéndonos a las personas a la discapacidad como un concepto que evoluciona a lo largo del tiempo y la interacción entre personas con alguna deficiencia, pero también teniendo en cuenta las barreras de la sociedad que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Y al otro lado vamos a tener lo que es familiares y asistentes personales. Nos referimos a familiar o asistente personal a un apoyo necesario para facilitar la interacción de la persona con discapacidad y su inclusión en la comunidad para evitar su aislamiento. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a realizar un ejercicio en este momento para iniciar con este taller. Nos vamos a poner cómodos allí donde estamos. Vamos a poner los pies en el suelo, en el piso. Vamos a tratar de que nuestros brazos caigan para sentirnos relajados. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a realizar un ejercicio de respiración consciente. Vamos a respirar en tres momentos. Inhalamos en tres y exhalamos por la boca en tres. Entonces, vamos a iniciarlo. Por favor, dispónganse. Vamos a empezar. Vamos a respirar en uno, dos y tres. Listo. Uno, dos, tres. Exhalamos. Uno, dos, tres. Si viene algún pensamiento, vamos a procurar dejarlo pasar rápidamente. Vamos a concentrarnos en nuestra respiración. agradeciendo el día. Agradeciendo el día. Agradeciendo que nos vamos a dar un espacio para nosotros acá con este taller. Agradeciendo que tengo un día más de vida. Respiramos. Otra vez en tres tiempos. Uno, dos, tres. Exhalamos por la boca. Uno, dos, tres. Bueno, vamos a dar paso a otro ejercicio. Para esto necesitamos que ustedes tengan a la mano una hojita y un esfero, un lápiz, un cuaderno, algo en lo que puedan ir como tomando algunos apuntes que les vamos a realizar unas preguntas durante el transcurso del taller. Recuerden que esto es una ponencia taller. Entonces, aunque las interacciones van a realizar, van a ser por el chat. Vamos a contar con su participación. Gracias, Ángela, por el ejercicio anterior. Espero les haya gustado mucho. Ahora vamos a dar inicio a las temáticas del taller y comenzaremos con el proyecto de vida. Quiero recordarles que el proyecto de vida es una guía que tiene cada persona para cumplir las metas que se ha establecido, ¿sí? Y se realiza por medio de un paso a paso que posteriormente vamos a ver. Siempre estamos escuchando proyecto de vida, pero quizá no le damos esa importancia al proyecto ni le dedicamos el tiempo de estructurarlo. Entonces, esos sueños que tenemos quizá comienzan a verse un poco inalcanzables porque no sabemos cómo llegar a ellos, cómo llegar a esa meta. Bueno, es por esto que en este espacio queremos que ustedes evidencien la importancia de estructurar ese proyecto de vida y se den cuenta de que el proyecto de vida de cada persona que estamos conectados acá es diferente. Todos tenemos metas diferentes y eso es lo importante, que pues conozcamos la importancia y que todos tenemos un proyecto de vida diferente que nos va a ayudar a direccionar nuestro futuro. Continúa, por favor. Por eso, a continuación les voy a presentar dos preguntas. Recuerden que la dinámica que vamos a manejar es que las personas con discapacidad se van a enfocar en las preguntas o actividades que se encuentran al lado izquierdo y los familiares y asistentes al lado derecho. Entonces, quiero que las personas con discapacidad se pregunten y reflexionen para ustedes mismos por qué es importante el trabajo en su proyecto de vida. Trabajar, por qué es importante. Y el familiar o asistente personal se va a preguntar por qué es importante que su hijo o familiar trabaje y lo tenga en cuenta dentro de su proyecto de vida. Mientras ustedes reflexionan sobre esto, nos van a proyectar un video y continuamos después con estas preguntas. Listo. Esperemos a que nos proyecten el video. Vayan pensando en cuál es la importancia del trabajo, trabajo de lo laboral en el proyecto de vida de cada uno de ustedes. Creo que estamos teniendo problemas con el audio del video porque no escuchamos. Hola. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde va tu vida? El lugar donde estás hoy tiene mucho que ver con tus pensamientos, con tus hábitos, con tus creencias del pasado. Y la pregunta es, ¿estás satisfecho con la dirección que sigue tu vida? Seguro que hay aspectos de tu vida que te gustaría cambiar o mejorar. Ese es el motivo por el cual tomas tus propias decisiones, aunque a veces las cosas no ocurren como esperabas. Hay elementos que te condicionan y que te frenan. Los miedos, las creencias limitantes, las dudas. ¿Cuántas veces el miedo no te ha permitido hacer aquello que realmente deseabas? A todos nos ha ocurrido alguna vez. ¿Y cuál es el secreto de los ganadores? Su secreto es afrontar las cosas que les dan miedo y así conseguir superarse a ellos mismos. Si quieres lograr algo que nunca has podido conseguir, tendrás que empezar a pensar en convertirte en la clase de persona que no has sido hasta ahora, pero que puedes llegar a ser. Todos tenemos un gran potencial para progresar. Así que si lo que quieres es dar ese giro a tu vida, ¿cuál sería la primera cosa que deberías hacer? El primer paso es descubrir por qué quieres cambiar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué vas a tomar esta decisión? ¿Qué quieres lograr? Es lo que llamamos los sueños. Son nuestros porqués de vida, el combustible de nuestro motor, lo que nos estimula y lo que nos genera la ilusión necesaria para luchar por aquello que deseamos. Por eso hay que tenerlos siempre muy presentes, cada día definirlos y visualizarlos claramente para evitar que nuestros miedos nos hagan olvidar nuestros sueños. Porque si olvidamos nuestros sueños e ilusiones, se nos acaba el combustible y nos paramos. Cuando sabemos lo que queremos y nos enfocamos en ello, esa visión genera la fuerza necesaria y la motivación para seguir avanzando siempre. El segundo paso es tomar una decisión y un compromiso firme. Hay personas que a veces no reaccionan hasta que caen en un pozo profundo y es en ese momento cuando consiguen ver claramente la salida. Ese hecho se convierte en la plataforma de transformación de su vida. ¿Cuál es el factor que marca la vida de una persona para dar ese vuelco radical en su existencia? Ese factor es su poder de decisión. La diferencia entre aquellos que se dejan llevar por el entorno y los que toman decisiones conscientes. ¿Y cómo haces? ¿Qué tomas para ser feliz y tener esa energía? Pregunto a alguien. Decisiones. Tomo decisiones. Y así es. La calidad de las decisiones que tomes hoy determinará la calidad de tu futuro. ¿Pero qué decisiones son las que tienes que tomar para dirigirte a donde tú quieres? Pues seguramente aquellas decisiones que estás evitando. Lo que pasa es que si no tomas esas decisiones, la vida las tomará por ti y probablemente no serán las que necesites. Eres libre. Libre para elegir. Toma decisiones y atrévete a cambiar. La familia, la educación que recibiste, el entorno en el que creciste, las relaciones, los amigos, el trabajo, todas estas cosas han construido tu pasado, la percepción que tienes de ti mismo. Y han generado una serie de creencias que son el filtro a través del cual observas e interpretas el mundo. Estos elementos te condicionan hasta cierto punto, pero no eres prisionero del pasado. Tu pasado no determina tu futuro, sino las decisiones que tomas cada día, ahora, en este momento, en el presente. Así es que el pasado sería como esa estela que deja a su paso un avión en el cielo, pero que no controla ni dirige sus rumbos, sino que es el piloto quien decide hacia dónde se dirige en cada momento. Tú eres ese piloto. Tú con tus decisiones puedes cambiar el rumbo de tu vida. Listo. Queríamos que ustedes vieran el video anterior para hacerles una invitación. Y la invitación es que reflexionen en este momento en qué punto está su vida, que lo satisface su vida, no lo satisface. Y creo que la respuesta no es un sí rotundo, un no rotundo y ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas cosas nos pueden satisfacer, pero muchas otras no. Y en estas que no nos satisfacen es donde debemos empezar a trabajar. ¿Y el trabajo es difícil? ¿Se preguntarán? Claro que es difícil. Si ustedes vieron en el video, tenemos miedos, tenemos creencias, tenemos hábitos. ¿Qué nos tienen ahí? Nos mantienen en esa zona de confort que a veces quizás no es el 100% satisfactorio lo que estamos viviendo. Nos mantenemos ahí porque nos da miedo el cambio. ¿Sí? Y es importante que ese cambio comencemos a hacerlo nosotros mismos. Por eso los invito a pensarse y a responder qué les gustaría cambiar en su vida. Y no solo qué, sino por qué les gustaría cambiarlo. Cuando tenemos esas preguntas resueltas, nos va a guiar a plantearnos metas. Nos va a guiar a plantearnos esos sueños que, como decían en el video, van a ser el combustible de nuestra vida. Nuestro por qué. El por qué estamos haciendo las cosas. Y entonces quiero que piensen de esta forma. Su vida es un carro. Sus sueños van a ser ese combustible. Y ustedes son los únicos conductores que deciden qué van a hacer. Deciden qué ruta van a tomar. Y es ahí donde la invitación de esto es atrévanse a cambiar y a tomar decisiones. A coger y ser ese conductor de ese auto y decir qué quieren hacer con su vida. Porque eso va a determinar su futuro. ¿Sí? Esa es como tal la reflexión del video y con lo que quiero que se vayan del video. Ahora lo que vamos a hacer es responder unas preguntas. Responder unas preguntas con las personas que los estén acompañando en casa. Si están solos, no hay problema. Respóndaselo a ustedes mismos. Esto es todo un proceso. Entonces, pueden socializarlas con sus familiares o solitos las responden. La persona con discapacidad se va a preguntar en este momento en dónde y en qué punto está su vida hoy. Hoy, 15 de octubre, qué cosas te satisfacen de tu vida y qué cosas quizá no tanto. ¿Listo? Y la familia o el asistente personal de la persona se va a preguntar en qué punto de la vida está su hijo. ¿Sí? ¿Dónde está su hijo? Se van a preguntar. Van a intentar socializar. Y esto va a ser muy rápido. Si quieren tomar pantallas o si quieren copiar las preguntas, sería importante para que puedan retomarlo después del taller o en el tiempo que ustedes puedan. La segunda pregunta que es importante que nos hagamos para saber cómo estructurar nuestro proyecto de vida es, ¿para dónde va mi vida? ¿Cuáles son mis sueños? Y el familiar o asistente personal se va a preguntar para dónde va la vida de su hijo, cuáles son sus sueños. Y acá la reflexión también es si usted se ha puesto y ha preguntado qué quiere su hijo en su vida o simplemente usted ha intentado guiarlo, guiarlo, pero no le ha preguntado. Es importante tener en cuenta la opinión de su hijo, porque es su hijo, pero es la vida de su hijo y usted puede apoyarlo a llegar a ese proyecto que los dos construyen. Y por último, pero no menos importante, es necesario que se pregunten sobre sus miedos y temores. Esos miedos y temores, ¿por qué son tan importantes? Porque si conocemos que le tengo miedo a tal cosa o a tal otra, voy a saber y voy a hacer un plan de acción para afrontarlos, para poder decir, bueno, le tengo miedo a esto, pero puedo afrontarlo de esta forma y esto no me va a mantener ahí en esa zona de confort, que quizá no estoy tan satisfecha, pero hay que miedo al cambio. No, lo voy a lograr y voy a afrontar. Y los familiares se van a preguntar tanto por los miedos de sus hijos, pero también por los miedos como familiar, porque a veces también los propios miedos de la familia son los que tienen y mantienen en una zona de confort al hijo, lo tienen en circulito. Y entonces es importante que también empecemos a trabajar en eso. Y esto es todo un proceso. Esto no es que veamos el taller y ya tenemos estructura del proyecto de vida. Es todo un proceso, pero la idea es que ustedes puedan empezar a trabajar en eso y entren en esas reflexiones que les acabo de mencionar. Listo. Entonces, les hablaba de un paso a paso para el proyecto de vida. Les voy a dar una estructura que puede cambiar, puede cambiar dependiendo de la persona, pero que es importante llevar y tener en cuenta para estructurar ese proyecto de vida. Entonces, tenemos tres tips que es importante que tengan en cuenta y así ya van a poder estructurar ese proyecto. El primer tip es establecer una meta y un objetivo. Y no solo es una meta. Sí, son varias metas de acuerdo a diferentes áreas que posteriormente vamos a ver. Pero ese es nuestro primer tip. Nuestro segundo tip es definir cómo pueden cumplir esa meta. ¿Qué pequeñas acciones puedo hacer para comenzar a cumplir esa meta? Y nuestro tercer tip es determinar el tiempo en el cual lo vamos a cumplir. Entonces, a corto plazo, mi meta es a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Es importante también definir esa parte. Entonces, vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de EMA, para posteriormente realizar un ejercicio. Presten atención, el área que ella va a trabajar en este ejemplo es a nivel laboral. Y la meta que se establece es que quiere trabajar en un cargo de servicio al cliente. Sí, pone algo específico. Porque muchas personas pueden colocar trabajar, pero trabajar en qué? Es importante definir en qué nos gustaría trabajar y qué habilidades tenemos. Entonces, ella tiene habilidades para trabajar en un cargo de servicio al cliente y pone tres opciones. Estas tres opciones son puede trabajar como recepcionista en una empresa, asesora de servicio al cliente o auxiliar de servicio al cliente. Pero para esto no es solo plantearnos la meta. Como les decía, un paso a paso. Qué acciones pequeñas podemos hacer? Las acciones que ya se plantea son las siguientes. Lo primero que ella considera para conseguir un trabajo en servicio al cliente es hacer una hoja de vida, identificando sus habilidades y competencias técnicas. El tema de habilidades lo vamos a ver más adelante. No se preocupe. Lo segundo que ella se plantea es buscar ofertas relacionadas con su perfil laboral. ¿Por qué relacionadas con su perfil laboral? Porque Emma no se puede colocar a buscar trabajo, quizá para ser abogado, enfermera, porque no cuenta con esas habilidades. Y en caso de que las busque, es poco probable que vaya a quedar seleccionada y pueda trabajar en eso. Sí, entonces debe estar relacionado con su perfil. Lo siguiente que ella se propone es postularse en esas ofertas laborales que cumple en el que cumple el perfil. Su siguiente acción será prepararse para las entrevistas y pruebas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si a mí me llaman a una entrevista y quizá yo no he preparado nada, pues los nervios me pueden comer y responder de una forma que no queremos. Si yo me preparo, voy a me preparo previamente. Voy a poder responder de una mejor manera y desenvolverme mejor en esa entrevista. Puede que no te hagan las mismas preguntas, sí, puede ser, pero sabes cómo podrías responder frente a diferentes cosas y eso va a hacer que tengas un mejor proceso. Luego, Emma, se propone prepararse para el proceso en la que la convocaron. Sí, entonces, cómo así prepararse, presentarse, perdón. Entonces, presentarse tiene que tener en cuenta la puntualidad, cómo se va a ir vestida, todo eso para después presentarse. Y en esta parte pueden haber dos posibilidades. Uno o lo contratan o la otra no la contratan. En caso de que no, no es desanimarnos y decir, no, yo ya hice todo el paso a paso y no se cumplió. No, este proceso de empleabilidad es difícil, es de trabajo, es de ser constantes. Si no conseguí el primer trabajo, pues bueno, otra vez retomo los pasos y comienzo otra vez a buscar ofertas laborales hasta que por fin pueda cumplir esa meta que me establecí. Por eso, a continuación, les voy a pedir que saquen la hojita que les pidió Ángel al inicio del taller y comencemos a trabajar nosotros en ese proyecto, en esa estructura. Lo dividimos por áreas para que sea un poco más fácil. Entonces, en el área a nivel personal van a pensar en toda la parte de sus hobbies, qué les gustaría aprender, qué les gusta hacer y van a establecer esa meta. Recuerden el paso a paso, cómo voy a lograr esa meta. En la parte familiar, toda la parte de la familia, si quieren tener una pareja, si quieren quizá acompañar más a la abuelita, al tío, quieren tener una mejor relación con su mamá, con su papá, todo eso, todas esas metas se ponen ahí. Y no es necesario que coloquen las que les estoy mencionando, son ejemplos. Cada uno tiene sus propias metas en su proyecto de vida. A nivel educativo, van a pensar qué les gustaría estudiar o qué estudio les gustaría terminar, si no han terminado la primaria, el bachillerato. Si quizá les gustaría estudiar, no sé, otro idioma, inglés o enfocarse en un área específica, en artes. Ahí eso ya dependerá de ustedes. Y a nivel, a nivel, se me fue, laboral, van a pensar en qué les gustaría trabajar y si cuentan con esas habilidades o previamente tienen que estudiar algo o prepararse para ese trabajo. Si en este momento se encuentran trabajando, piensen si les gustaría continuar en ese trabajo o si les gustaría cambiar. Cada uno va a comenzar con su familia a establecer esas metas. Les vamos a dar un tiempo de unos cinco minutos para que comiencen, comiencen con un área. Escojan el área que quieran, empiecen a hacer ese trabajo y el compromiso es que después saquen el tiempo para realizar y estructurar ese proyecto de vida. Primero, yo les he dicho que las decisiones son de ustedes, que ustedes toman el rumbo de su vida, pero no quiere decir que no puedan estar apoyados en su familiar, en sus amigos, asistentes personales. Sí, todo esto es un proceso y muchas veces requerimos apoyo. Todos, todas las personas requerimos apoyo. Y si de pronto mi meta a nivel familiar es tener una mejor, una mejor relación con mi mamá y no sé el paso a paso, le puedo preguntar a alguien. Sí, porque a veces también nos pueden guiar y nos pueden apoyar, aconsejar. Entonces, les recuerdo, todavía tienen unos cuatro minutos para que continúen realizando su proyecto. Si tienen preguntas, recuerden que en el chat vamos a responder al final del taller. También les recuerdo que no es necesario solo colocar una meta. En cada área, yo puedo tener tres metas para a nivel personal, dos a nivel educativo. Eso depende de cada persona. Recuerden. Entonces, si tenemos una meta. Entraje. Gracias. 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 Quedé como tarea. Después del taller. Le saquen el tiempo a este proyecto. Porque es el que va a direccionar su futuro. Todo tiene un tiempo y toma tiempo. Listo, yo creo que vamos, vamos terminando este ejercicio que les planteé y pues el compromiso, como les dije, es que le saquen el tiempo. Ahora vamos a continuar con otro ejercicio. Yo sé que a lo largo de este taller hemos hecho bastantes preguntas, pero es porque este taller es sobre todo reflexivo y es para que ustedes comiencen a pensar y se den la oportunidad de trabajar en ese proyecto de vida. Entonces les voy a pedir que por favor las preguntas que voy a hacer a continuación las respondan en el chat con un sí o un no. Listo. Entonces la persona con discapacidad se va a pensar si tenía claro su proyecto de vida, si tenía estructurado ese proyecto. Si no, me responden ahí en el chat, por favor. Y el familiar y asistente personal me va a responder también por el chat si tenía, tenía claro el proyecto de vida de su hijo o familiar. Si lo habían hablado en algún momento, si no. Veo que varias personas dicen sí, otras dicen no, de pronto no lo tenía, no lo tenía estructurado y está bien. Para eso es este taller, para que tomemos la decisión de crear ese proyecto de vida. ¿Sí? La idea es que no se quede solo en el taller, sino que en serio tomen el tiempo para hacerlo. La siguiente pregunta que me van a responder va a ser si consideran que su familia puede apoyarlos a lograr ese proyecto de vida. Y me va a responder si considera que puede apoyar a su hijo o familiar a lograr ese proyecto de vida que se establece. Respondan, por favor, en el chat. Sí, no, ¿qué opinan? Bueno, la mayoría dice que sí, ¿no? La mayoría dice que sí, que su familiar lo puede apoyar. Y está bien, lo que yo les decía, está bien apoyarse en los demás, porque en el mundo no estamos solos. No soy Sofía y ya, sino tengo un montón de gente que pueda apoyarme y qué mejor que sea nuestro familiar, que nos va a guiar y nos va a aconsejar para que las cosas salgan bien. Entonces, ese apoyo siempre es necesario buscarlo y muchos le requerimos y, pues, estoy segura que su familiar lo va a apoyar y lo va a guiar de la mejor manera. La última pregunta que nos vamos a responder es si está dispuesto a trabajar en ese proyecto de vida. ¿Usted está dispuesto a ser ese conductor de su vida? Respóndame sí o no. Y el familiar y asistente personal, respóndeme, por favor, si está dispuesto a trabajar en el proyecto de vida de su hijo, el que estructure con su hijo. ¿Listo? Respóndeme, por favor. Y recuerden que esta es una construcción. Esta es una construcción con su hijo del proyecto, identificando esas habilidades, esas cosas que hacen a su hijo único. Y así pueden estructurar un gran proyecto de vida. Hasta aquí vamos a dejar esta parte. Vamos a continuar con Ángela. Gracias. Muchas gracias, Sofía, por esa reflexión tan importante que nos haces del proyecto de vida. Definitivamente algunas veces decimos, sí, yo quiero una casa, pero nunca nos preguntamos, ¿cómo voy a lograr esa casa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que acercarme a un banco? ¿Tengo que hacer un ahorro programado? Nunca nos preguntamos cómo es ese paso a paso. Entonces, muchísimas gracias por tu reflexión. Bueno, otro de los temas acá importantes que vamos a trabajar en el taller son las habilidades socioemocionales. Hemos escuchado sobre las habilidades técnicas, pero las habilidades socioemocionales se desglosa un poco más. Las habilidades como tal son las capacidades o talentos que tiene cada persona para hacer las tareas de la vida diaria, trabajo o alguna ocupación, pero que las hace con mucha facilidad y bien hecha. O sea, es algo que de pronto las personas resaltan en nosotros y nos dicen, no, Juanita es muy buena arreglando mesas. Francisco dicta muy bien las clases. Son esas habilidades técnicas que nos resaltan a nosotros, que nosotras nos conocemos o que las personas también nos pueden reconocer. Y las habilidades socioemocionales tienen que ver más con la capacidad de interactuar con las demás personas. Esa facilidad que yo tengo de generar relaciones, de tener relaciones sanas, de cuidarlas, de que se me den las cosas de una mejor manera. Bien, pero les voy a mostrar cuáles son esas habilidades. Resulta que hay muchas habilidades socioemocionales. Demasiadas. O sea, podemos hacer una lista de 100 habilidades socioemocionales, pero nosotros escogimos acá 12 habilidades para trabajar. Estas 12 habilidades son las más necesitadas y más solicitadas en el mundo laboral. Entonces, voy a dar una definición y algunos ejemplos de ello. Pero la idea es que allá en su casa ustedes estén pensando en esa habilidad que yo estoy mencionando y preguntándose, ¿será que yo tengo buena comunicación o no? Definitivamente yo no tengo comunicación. Soy muy mal hablando. Y vayan identificando cuál tienen desarrollada, fortalecida y cuál definitivamente no tienen. Entonces, voy a empezar con la ética, que la ética de por sí no es una habilidad socioemocional, pero consideramos que es la base para fortalecer todas esas habilidades socioemocionales. La ética es un valor. Es un valor que aprendemos desde la niñez, en la casa, en la escuela y que podemos seguir aprendiendo el resto de la vida. Y tiene que ver con los valores como la puntualidad, el respeto, la honestidad, la lealtad y la ética la ponemos en práctica durante toda la vida. Porque siempre nos presentan situaciones en donde tenemos que decidir, ¿sí? De decidir qué hago. Si yo alguna vez veo a un compañero que está cogiendo algo que no le pertenece, yo puedo preguntarme, decirle, eso está mal, ¿sí? Entonces, ahí tú estarías evaluando la ética. Soy una persona ética, como mi mamá me enseñó que eso no se hace, ¿sí? Y tú lo interiorizas y lo pones en práctica. Entonces, después le dices a tu compañero, oye, lo que hiciste estuvo mal, ¿sí? Entonces, ahí la ética se ve atravesada por todas las habilidades socioemocionales. Ahora bien, vamos a empezar a definir una por una. Y vayan, ya les dije, en sus casas, pensando cuál puedo tener, cuál no. La resolución de conflictos es la habilidad de encontrar soluciones adecuadas a los problemas que se nos presenten en la vida cotidiana. Entonces, ustedes saben que, digamos, hay algunas personas que solucionan los problemas gritando, peleando. No, es una solución adecuada que se pueda llegar a acuerdos de manera respetuosa. Entonces, esa es la resolución de conflictos. Entonces, pregúntense qué tal van con su resolución de conflictos. La otra es la comunicación. Bueno, la comunicación es una habilidad muy importante. Es la habilidad de dirigirse de manera adecuada y respetuosa hacia otra persona o hacia un grupo, teniendo en cuenta las diferencias que tiene esa persona, siendo respetuosos, sin juzgar, sin resaltar lo malo que se ve, sin señalar, ¿sí? No, sino esa habilidad que yo tengo, pues, de que las otras personas me entiendan lo que yo estoy tratando de decir porque lo digo de una manera clara y sin tener la necesidad de utilizar más las palabras y señalar y juzgar al otro. Entonces, esa es la habilidad de la comunicación. Es esa habilidad que yo tengo al momento de hablar, de que entiendan mis ideas y lo que yo quiero expresar. O sea, el trabajo en equipo es la habilidad de participar en un grupo y aportar esas ideas. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero entonces si yo no tengo comunicación, de pronto soy mala trabajando en equipo. No, todas las habilidades, o sea, no tenemos que tener todas las habilidades, porque todos somos diferentes y tenemos diferentes personalidades. Pero digamos, la capacidad de trabajar en equipo tiene que ver con la comunicación, pero tú puedes ser muy creativo también. Entonces, puedes aportar tus ideas, puedes construir en conjunto, pueden lograr un objetivo trabajando en equipo. Entonces, el trabajo en equipo, pues, uno trabaja en equipo en muchos, en muchos espacios, en el trabajo, en el colegio, incluso a veces en la casa. Entonces, por poner un ejemplo de la vida cotidiana, hay que desarmar una cama, ¿sí? Entonces, una cama no se desarma entre una persona. Entonces, es necesario un trabajo en equipo ahí. Entonces, pregúntense cómo va ese trabajo en equipo y si se les dificulta o no, pues, hacerlo y relacionarse con otras personas. Entonces, la organización, esta que está acá, es una de las habilidades más importantes en el mundo laboral. Yo creo que es una de las habilidades que más se resaltan porque tiene que ver con la planificación de las actividades. Entonces, si yo tengo que cumplir una tarea y no me pongo tiempos, no digo cuál va a ser ese paso a paso, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que empezar desde el principio para llegar a ese objetivo? ¿Sí? Entonces, la organización permite cumplir un objetivo de manera eficiente y en un tiempo prudente, o sea, en un menor tiempo del que está establecido. Porque si a mí me dicen, no, Ángela, usted tiene que empacar esto, pues, yo también tengo que decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Porque son como hartas bolsas, ¿yo por dónde voy a empezar? Entonces, empezar a planificar ese paso a paso de cómo cumplir esa tarea. Entonces, esa organización va muy, muy de la mano con el manejo del tiempo. El manejo del tiempo es ese manejo adecuado que yo tengo de mi tiempo. Entonces, si tengo una tarea específica, pues, tengo que definir los tiempos en los que la voy a hacer. Porque de nada me sirve hacer un paso a paso en mi organización y decir, bueno, tengo que organizar estas bolsas, luego tengo que empacar esto, pero después lo hago, ¿sí? Después le puede llegar el día que lo entregue porque usted no se tomó el tiempo de decir, bueno, esto lo voy a hacer mañana, esto lo hago por la tarde, esto lo hago tal día. Entonces, el manejo del tiempo y la organización son dos habilidades que van de la mano, que son muy, muy necesarias en el mundo laboral. Digamos, en el manejo del tiempo también entra la puntualidad, que tú sepas que si vives a dos horas de tu trabajo, pues, tienes que salir con anticipación. Porque pueden haber trancones, porque puede que el bus pase lleno y no te pueda subir. Entonces, es tener muy presente siempre que hay que respetar el tiempo de la otra persona que también nos está esperando. Por ejemplo, en una cita, tenemos una cita a las nueve de la mañana y yo llego a las nueve y cuarenta. Y digo, ay, qué pena, es que no me acordé que tenía esta reunión. No, eso estaría mal porque hay otra persona que planificó su día y que sí fue organizada para realizar esa tarea y tú le estás quitando tiempo también a esa persona. Entonces, es importante ese manejo del tiempo en muchísimos aspectos. Ya vamos a ver que las habilidades socioemocionales se pueden reforzar en la vida cotidiana. Pero en el mundo laboral hay que tener todas estas habilidades muy presentes, las tengamos o no. Pero es una cuestión como de ética, de estar pensando en el otro, en que si me están pagando, pues, tengo que hacer mi trabajo también bien. Bueno, vamos con el liderazgo. El liderazgo es una habilidad bien particular porque no todas las personas somos líderes. No todas las personas tenemos como esa capacidad de organizar equipos, de distribuir tareas para cumplir un objetivo. No todas. Pero las personas que son líderes suelen tener muy buena comunicación, suelen trabajar muy bien en equipo. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de líderes. Hay líderes que son muy autoritarios. Seguramente ustedes puedan recordar a alguna persona que digan, ese señor se la pasas mandando. O esa señora se la pasas mandando. Eso sería un líder autoritario. Una persona que te diga, usted tiene que hacer esta tarea. Me avisa cuando la termine. Pero hay un tipo de líder que es el líder democrático, que es el que te dice, bueno, nos sentamos acá a trabajar en equipo, en grupo. Esta es la tarea y tenemos que cumplir con este objetivo. Y les pregunto a todos, ¿cómo lo hacemos? ¿Ustedes cómo creen que es la mejor manera de organizarnos para esta tarea? Y tiene en cuenta las opiniones de los demás. Entonces, eso es un muy buen líder, que pueda lograr los objetivos teniendo en cuenta el trabajo que realizan todas las personas que están participando. Y que además reconoce el trabajo que ellos hacen. Porque hay líderes que dicen como, ah, sí, esto lo hice yo, ¿sí? Este es el resultado de mi trabajo. Cuando hay todo, un trabajo en equipo atrás que, pues, se esforzó para cumplir ese objetivo. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de liderazgo y no todos tenemos esas habilidades de ser líderes. La creatividad es una que a veces se nos dificulta identificar a muchos. Y es esa capacidad de crear algo nuevo, ¿sí? Las personas creativas generalmente tienen algo y se les ocurre adicionarle algo más. Y entonces, piensan de una manera diferente y crean, ¿sí? Entonces, aportan soluciones novedosas que se adaptan a las necesidades que requiere la empresa o el equipo de trabajo. Entonces, la creatividad es difícil de identificar. Pero las personas creativas hacen que los equipos de trabajo fluyan muy bien. Entonces, bueno, también podemos meter ahí en la creatividad todo el tema de las artes. Porque las personas que pintan, que dibujan, que hacen alguna actividad lúdica, son muy creativas, suelen ser muy creativas. Y eso ayuda mucho. La sociabilidad es esa capacidad que yo tengo de interactuar con el otro. Entonces, puede que yo trabaje muy bien en equipo, que tenga muy buena comunicación, pero que a mí se me dificulte la sociabilidad. Porque, pues, si yo no quiero, o sea, como que estoy en un grupo y a mí casi no me gusta hablar porque me da pena, como que no me siento cómodo. Entonces, bueno, ahí yo me voy dando cuenta que no soy tan sociable, que cuando me invitan a un lugar, pues, que yo no hablo de primera. Si no me hablan, yo no hablo. Entonces, bueno, podríamos ir pensando por allá, oiga, yo soy sociable o no soy sociable. Ángela no es sociable. Ángela me gusta trabajar muy bien en equipo, tiene muy buena comunicación, pero se me dificulta acercarme a las personas y generar vínculos, o sea, hacer amigos. A mí se me dificulta mucho eso. Entonces, no importa que yo no tenga una cosa o tenga otra. Entonces, la importancia es que yo reconozca cuáles son mis debilidades, qué cosas tengo que ir mejorando. Bueno, ya casi terminamos con las 12. Vamos a hablar de la proactividad. Que esta habilidad a mí me encanta. Creo que es súper importante en el mundo laboral, porque una persona productiva es una persona que tiene autonomía, que tiene como disposición para hacer cosas. Entonces, una persona autónoma es una persona que, por ejemplo, si tú estás almorzando tranquilamente en tu lugar de trabajo y ves que todo el mundo está corriendo, corriendo con unas mesas, llevándolas para un lado, para el otro, y tú sigues almorzando, pues bueno, está bien porque estás almorzando. Pero después van a decir, Camilo se quedó ahí sentado almorzando y nosotros acá con todo este trabajo, ¿sí? Aunque era tu hora de almuerzo, pues deberías pensar que hay otra persona allá, ¿sí? Que está requiriendo tu ayuda. Entonces, pues es importante también tener esa autonomía, esas ganas de colaborar siempre, de que si terminaste la tarea que te asignaron, decir, bueno, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué más necesitas? Oye, ya terminé esto, te puedo colaborar con esto que vi. Entonces, es esa disposición y esa autonomía que yo tengo para hacer las cosas. Y, bueno, también está la empatía. Esa es una habilidad muy, muy bella, la verdad, porque es esa capacidad que yo tengo de comprender el otro, de comprender los estados de ánimo, comprender las diferencias que tiene la otra persona, ¿sí? Si veo que a Sofía se le dificulta, por ejemplo, hacer una diapositiva porque de pronto está como baja de ánimo, pues yo le digo, ven, no te preocupes, ¿cómo estás? Es ponernos en el lugar de la otra persona. No para hacerle todo el trabajo, no, pero que la persona pueda estar como tranquila de que alguien está entendiendo cómo se siente y que por eso no puede rendir de la misma manera. Eso puede ser un ejemplo. O si llegamos a un trabajo y ocurrió que se murió el pariente de alguien, por ejemplo, el familiar de alguien y esa persona está triste, es como preguntarle o darle un abrazo, aceptar, como acercarse para que, pues, la persona no note que está en un equipo de trabajo que a nadie le importa lo que le pase. Entonces, la empatía es muy importante porque nos permite identificar los estados de ánimo de las otras personas y nos permite, pues, ser amables, ¿sí? Y la última es una habilidad que yo creo que en estos tiempos de pandemia hemos puesto en práctica a todos, a algunos se nos dificulta y a otros no. Pero, por ejemplo, que haya llegado una pandemia al mundo implicó cambios. Entonces, tuvimos que poner en práctica la adaptación porque de un momento a otro nos dijeron, tienen que quedarse en la casa de encerrados, pero entonces, yo no hago caso y me gusta salirme. No, hay que poner en práctica ahí la adaptación, quedarme en casa porque tengo que ser responsable con mi familia, con las personas que me rodean. Entonces, la adaptación es la habilidad que yo tengo de aceptar y comprender los cambios que están pasando a mi alrededor, en las oficinas, en los trabajos, en los supermercados. Donde uno esté, siempre van a salir situaciones inesperadas, situaciones que, bueno, nos toca acomodarnos porque así se da la cosa. Entonces, la adaptación es esa habilidad que yo tengo de comprender los cambios, aceptarlos y, pues, seguir funcionando de la mejor manera. Entonces, estas son las habilidades socioemocionales que yo les decía como que era importante. Ustedes, ¿por qué dirán, por qué es importante las habilidades socioemocionales? ¿A mí en qué me sirve ser buena persona? Pues, imagínense que las empresas en este momento están requiriendo no solo buenos trabajadores, sino buenas personas. En esta diapositiva que les estoy presentando, está Emma y Luis teniendo una conversación. Les invito a que lo lean mientras yo les voy hablando. Emma le dice a Luis que si sabía que las habilidades socioemocionales eran importantes en el mundo laboral. Y Luis le dice que sí, que las empresas están necesitando personas con este tipo de características. Entonces, lo que yo les decía, no solamente las empresas están necesitando personas que sean buenas en habilidades técnicas. Por ejemplo, que sean buenos empacadores, que sean buenos contadores, que sean buenos profesores. No, no solo eso, sino que también tengan habilidades sociales y habilidades socioemocionales. Entonces, que sea una buena persona, que tenga la capacidad de resolver problemas, que llegue puntual. Pareciera que, mejor dicho, uno tiene que cumplir con muchos requisitos. Y sí, en lo que respecta a las habilidades socioemocionales, ahí es donde entra la competencia. Entre yo más me conozco, pues, con más facilidad puedo entrar a un trabajo donde estén necesitando una persona con este tipo de características. Entonces, acá Luis le dice a Emma, Emma le dice a Luis que sí, que sí sabe que las empresas están necesitando estas personas con estas habilidades. Pero Luis, pero Emma le dice a Luis que no es fácil, que no es sencillo. Y efectivamente, no es sencillo encontrar personas con habilidades socioemocionales. Entonces, por eso es importante que nosotros identifiquemos nuestras habilidades socioemocionales. Porque entonces, las empresas les hacen a ustedes pruebas técnicas al momento de entrar. Pero también ahora se utilizan mucho las entrevistas grupales, las pruebas grupales, donde a ti te ponen una situación y tú tienes que responderla y darle solución a eso en grupo. Entonces, ahí hay una persona que está observando, que es la que está haciendo el proceso de selección, y diciendo, Alejandra sabe muy bien plantear soluciones, habla muy bien Joaquín, Karen sabe muy bien expresar sus ideas. Entonces, la única manera de observar las habilidades socioemocionales, o sea, de ver las habilidades socioemocionales en una persona, es observando su comportamiento. Entonces, les dejo aquí la inquietud para que ustedes se cuestionen cómo están sus habilidades socioemocionales. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en cuanto a las habilidades. Las habilidades socioemocionales también se ven en la vida cotidiana, chicos, y todas las personas que nos acompañan. El manejo del tiempo, por ejemplo, si tú eres organizado, si tú eres organizado en la casa seguramente planeas cómo va a ser tu día. Así estés en la casa todo el día. Dices, bueno, me voy a levantar, voy a atender mi cama, voy a bañarme temprano, voy a hacer ejercicio, después voy a ver una película, después voy a hacer el almuerzo. Pero te levantas y sabes cuáles son las actividades que vas a hacer en el día. Eso es organización y manejo del tiempo. O si en la casa se presenta una dificultad y pues resuelven el conflicto hablando, pues ahí están poniendo en práctica la resolución de conflictos. Entonces, las habilidades socioemocionales no solamente hay que fortalecerlas a nivel laboral, sino también en la cotidianidad, ¿sí? Porque eso es lo que nos refuerza, porque todo, por ahí dicen, todo se aprende en casa. Entonces, si tú tienes una vida organizada, que te dedicas, que resuelves bien, pues muy seguramente afuera cuando te toque trabajar lo vas a hacer de la misma manera. Entonces, en esa hojita que yo les voy a pedir a ustedes, vamos a escribir cinco habilidades, por acá, cinco habilidades que tengamos identificadas. Entonces, los familiares también van a identificar cinco habilidades que observan en sus hijos, que tienen identificadas de que son buenos, que resaltan en eso. Y las otras personas que nos acompañan van a identificar también sus cinco mejores fortalezas y habilidades. Entonces, vamos a unos dos minuticos para eso. Les dejo acá el listado de las habilidades. Cinco en las que resalden, recuerden que no es necesario tenerlas todas, que todas las personas somos diferentes, tenemos rasgos de personalidad diferentes. Entonces, al igual que nuestro proyecto de vida, nuestras habilidades resultan siendo, pues, muy de nosotros. Después de haber escrito las cinco habilidades en las que yo más, con las que yo más me identifico, con las que más tengo fortalecidas, voy a identificar cinco que siento que o no tengo o que me falta reforzar. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Si siente que es muy bueno también en muchas cosas, identifica diez en las que es súper bueno y tres en las que es regular o que le falta fortalecer, también está bien. Hay personas que tienen muy buenas habilidades socioemocionales en todo, o sea, que le faltan muy poquitas de las que yo mencioné acá y pues son muy exitosas en la vida laboral, en su vida personal. No significa que si yo no las tengo, pues, soy malo, no, tampoco. Estoy en un proceso, el proceso es mío, pero por eso es tan importante, al igual que como tener un proyecto de vida, identificar cuáles son mis habilidades y cuáles no. Y ya más adelante les vamos a decir por qué resulta tan importante este proceso de autoconocimiento, de conocerme, de saber cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. ¿Listo? Ya vamos terminando el ejercicio. Bueno, vamos a tenerlo ahí. Más adelante seguramente retomaremos este ejercicio para otra cosita que les vamos a contar. Bueno, acá les voy a poner un caso de la vida cotidiana, de un trabajo, un ejemplo de un trabajo. Entonces, el caso dice, a ti te contratan para trabajar en una compañía de venta y distribución de ropa. La empresa siempre sigue un plan de inducción y de bienvenida en el cual cada persona tiene que interactuar con los compañeros de todas las áreas. Teniendo en cuenta esta condición, por favor, ustedes allá en su mente o en el chat van a responder qué harían en esta situación que les conté. Entonces, la primera pregunta es, si tu jefe inmediato te solicita presentarte frente a todo el equipo de trabajo, o sea, frente a toda la empresa, para que te conozcan, ¿ustedes se presentarían? O cómo se sentirían en esa situación, a ver, de pronto se ponen rojos, así colorados, cuando pasan a hablar, o sin ningún problema van y se presentan. Entonces, para que lo escribamos en el chat o lo vayamos pensando, está bien, de las dos formas. Entonces, con la misma situación, la siguiente pregunta. Si el área en el que vas a trabajar te solicita integrarte a una actividad lúdica que salieron a hacer ahí al frente de la empresa o en el patio, ¿ustedes participarían? Dirían, bueno, vamos, 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 hacemos el ejercicio y con toda la actitud hacerlo. O por el contrario dirían, no, yo como que, como que no quiero, mejor me quedo acá, ¿sí? Entonces, pensemos, eso sería, estaría enfocado a la sociabilidad. Imagínate que te encuentras en tu puesto de trabajo y escuchas que tus compañeros de trabajo hablan de un tema que tú conoces. ¿Tú participarías en esa conversación o simplemente te quedas callado y sigues haciéndolo tuyo? O dirías, ah, sí, mira que yo conozco, a mí me pasó tal cosa, sí, yo investigué respecto a eso tal cosa. O sea, ¿ustedes cómo, cómo actuarían en esas situaciones? Bueno, esto es un caso. Podríamos hacer este ejercicio con todas las habilidades que yo les mostré, porque, pues, las habilidades están y las ponemos en práctica en todo momento. Pero entonces la invitación acá, chicos, es que identifiquen y aprendan a identificar en la vida cotidiana o en sus trabajos, en las personas que estén trabajando, qué tan fortalecidas tienen esas habilidades socioemocionales. ¿Listo? Entonces, esa es la inquietud. Muchísimas gracias. Sigue Sofía explicando el tema de la ruta de empleabilidad. Bueno, gracias, Ángela. Continuamos con la ruta de empleabilidad. Este es un abrebocas, porque el tiempo, el tiempo es corto. Entonces, si quieres continuar con la siguiente diapositiva. La ruta de empleabilidad, les voy a decir el paso a paso para conseguir ese empleo que tanto soñamos. Lo primero que debemos hacer, lo dividimos en siete pasos. Lo primero que debemos hacer es identificar nuestro perfil laboral y hacer la hoja de vida. Ese identificar nuestro perfil laboral tiene que ver con las habilidades socioemocionales que mencionaba Ángela, a las habilidades socioemocionales y habilidades técnicas. ¿Sí? Debemos contar dentro de ese perfil qué habilidades técnicas tenemos, qué estudié, no sé, en qué soy bueno. E identificar las habilidades socioemocionales que tenemos. Por eso es importante el conocernos. En caso de que ya tengan una hoja de vida, lo importante es irla actualizando. Porque si tienes otro estudio, si ya fortaleciste otra habilidad, es importante que la coloques en esa hoja de vida. Lo segundo que se haría sería buscar ofertas laborales que coincidan con ese perfil. Esas ofertas las pueden buscar en varios lugares. Entonces, hay agencias de empleo, en portales de empleo, periódicos, redes sociales, especializadas, ¿no? Porque muchas veces se puede encontrar una convocatoria en Facebook, pero toca determinar si es real. Porque a veces no son reales, toca hacer la verificación, mirar bien. Por eso es mejor en las especializadas. El tercer paso es postularse a esas ofertas laborales en las cuales cumplimos el perfil. ¿Sí? Por eso es importante leer los requisitos. Si dicen, necesitamos recepcionista en atención al cliente, que tenga experiencia en atención al cliente. Y yo cumplo, y de abajo en requisitos dice, pero tiene que ser bilingüe, y yo no cumplo, pues muy probablemente no me van a llamar. Por eso es importante tener en cuenta esos requisitos que solicitan ahí. Nuestro cuarto paso sería prepararnos para esas entrevistas y esas pruebas. Como lo mencioné antes, es importante prepararnos porque así vamos a tener una guía de cómo responder a esas entrevistas en las que nos vamos a presentar. Seguramente no van a ser las mismas preguntas que preparaste, pero vas a tener la guía, el ejemplo de cómo poder responder frente a esas preguntas. El quinto paso es aprender a identificar direcciones y transportarse por la ciudad. ¿Por qué? Porque si yo tengo una entrevista en tal lado, en X lugar, y no conozco, pues es importante buscar por aplicaciones o decirle a alguien que nos apoye y nos guíe para saber cómo llegar. Y así, pues, llegar puntual, sin correr, y no estar buscando el día de la entrevista, dónde queda el lugar. Nuestro sexto paso es presentarnos a esa convocatoria. Y el presentarnos a esa convocatoria nos representa una preparación previa, tanto de entrevista como de pruebas, pero también de nuestra imagen personal. Cómo vamos a ir, qué ropa vamos a llevar, con cuánto tiempo de anticipación debo salir de mi casa para llegar de forma puntual. Todo eso hay que pensarlo. Y nuestro séptimo paso es, bueno, como les he mencionado antes, pueden pasar dos cosas. O nos contratan porque contamos con el perfil, los requisitos, y quedamos seleccionados, hicimos un buen proceso de entrevista, o de pronto, pues, no tenemos todas las habilidades que requiere ese trabajo. En el caso de que no, lo importante no es desanimarnos, es continuar buscando esas ofertas porque en algún momento va a salir el trabajo que tú tanto quieres, pero es de un trabajo constante. En el mundo laboral es difícil que en la primera entrevista que te presentas te vayan a contratar, pero si eres constante y presentas más entrevistas, es mucho, mucho más probable de que sí te contraten y que tengas ese puesto que tanto aspiras y puedas seguir cumpliendo tus metas que te propones en el proyecto de vida. Ese como tal sería el paso a paso. Si quieren, tomen pantallazo para que lo tengan en cuenta. Voy a dejar acá el pantalazo un momento. Recuerden que, pues, bueno, esta capacitación es regional, entonces, seguramente, si nos acercamos a una agencia de empleo, este paso a paso pueda cambiar, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, dependiendo del país, pues, hay una ruta de empleo, suele ser muy parecida en Latinoamérica, entonces, les dejo la inquietud. Por si desean acercarse a una agencia de empleo y verificarlo. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el proyecto de vida con las habilidades emocionales con la ruta de empleo? Pues, resulta que, como vimos, todo tiene un paso a paso. Y uno de los pasapasos que nos mencionaba Sofía y que incluso tenemos que tener en cuenta en nuestro proyecto de vida al momento de buscar un empleo, es la realización de la hoja de vida, ¿sí? Esta hoja de vida parece que, todo mundo piensa que uno tiene una hoja de vida hecha, pero es que resulta que la hoja de vida es la carta de presentación que yo tengo de mí y con la que le doy, o sea, la doy en una hoja a esa persona. Y esa persona, por medio de esa hoja, sabe quién soy yo. Imagínense todo ese peso que tiene entregar una hoja de vida. Por eso la hoja de vida requiere un tiempo de preparación, de hacerla, sentarnos, decir, bueno, ¿cómo voy a poner esto? ¿Cómo voy a poner lo otro? Entonces, la hoja de vida requiere tiempo. Hay diferentes modelos de hoja de vida. Entonces, uno puede buscar en internet y le salen muchos modelos de hoja de vida con diferentes colores, más sencillas, más clásicas, de acuerdo al estilo que uno tenga. Pero también es importante tener una hoja de vida siempre con los datos actualizados, porque hay algunas plataformas ya específicas que no te piden anexar tu hoja de vida, adjuntarla, sino te pide solicitar y llenar ahí los datos. Entonces, lo importante acá es que uno tenga claro los datos que tiene que llevar la hoja de vida. ¿Listo? Entonces, la hoja de vida tiene una estructura. Tiene una estructura, la voy a pasar rápidamente, pero pues para que la conozcan, busquen en internet. Hay muchos videos de cómo hacer una hoja de vida, de cómo hay diseños. O sea, se puede encontrar esta información. Entonces, la hoja de vida tiene unos datos personales, un perfil profesional que ya lo vamos a ver, una información académica que es donde, pues, pones tus estudios, tu educación, una experiencia laboral, que si no tienes experiencia laboral, puedes poner tu experiencia de prácticas o actividades que no te hayan pagado, pero que estén relacionadas con tu perfil laboral. Y referencias laborales o personales, si son requeridas por la empresa. Pero entonces, ¿por qué es importante el perfil laboral en la hoja de vida? O sea, ¿por qué lo necesitamos? Y acá es donde vamos a tener en cuenta esas habilidades socioemocionales que identificamos arriba en el listado. Resulta y pasa que el perfil laboral es el párrafo que se encuentra debajo de los datos personales en la hoja de vida. O al lado, bueno, como en la imagen. Pero ese párrafo es tu presentación a la empresa. Y resulta que hay muchos ejemplos en internet. Y lo que suele hacer la gente, las personas, es copiar ese perfil tal cual y no cambiarle ni un punto. Entonces, pues, ahí es donde estamos fallando. Porque el perfil laboral, al igual que nuestras habilidades, al igual que nuestro proyecto de vida, es personal. Y es de nosotros. Entonces, ahí el perfil laboral tiene que tener las características personales, que es decir, las habilidades socioemocionales. Entonces, Ángela, mi nombre es Ángela, soy una persona, líder, con muy buen manejo del tiempo, con trabajo, trabajo muy bien en equipo, con habilidades de comunicación. Bueno, digo, las habilidades que yo, que yo, Ángela, sé que tengo. Porque es que algunas veces las personas ponen, no, yo soy líder. Y los ponen a hacer una prueba técnica, una prueba de habilidades y no hablan toda la sesión. Entonces, ahí mi perfil no está siendo acorde con lo que yo soy, yo como persona. Entonces, por eso es importante el perfil laboral. Además de las habilidades socioemocionales, de esas características personales, tenemos que escribir las características técnicas. Entonces, ahí van como los estudios. En mi caso sería, yo soy psicóloga, en el de ustedes pueden ser auxiliar de apoyo logístico, técnico, administración de, administrador de empresas. Todo lo que ustedes hayan estudiado. Y también para completar ese perfil, va un poquito de la experiencia que nosotros tenemos. He trabajado como consultor, he trabajado como auxiliar de caja en Alcosto. He trabajado, o sea, ahí ponen la experiencia. Entonces, el perfil laboral es muy, muy importante a la hora de hacer, o sea, una hoja de vida. Así que, pues, la invitación, con todas estas invitaciones que les hemos hecho a ustedes en el día, con todas estas preguntas, esas reflexiones, queremos que ustedes se lleven la inquietud de que para lograr algo hay que trabajar en ello, ¿sí? Y incluso para conseguir un trabajo, pues hay que dedicarle tiempo a buscar las ofertas, a realizar una hoja de vida. Y todo esto es muy importante. Entonces, nos van a pasar un link ahí por el chat. Las personas que puedan abrirlo, pues sería maravilloso que lo abran. Tienen una pregunta y es, ¿cuál es el compromiso que me llevo yo el día de hoy? Como persona y las personas que nos acompañaron como familiares y asistentes personales, ¿cuál es el compromiso que yo me llevo para apoyar a mi hijo en la búsqueda de empleo para elaborar su proyecto de vida? O sea, ¿cuál es el compromiso? Lo estoy viendo como un niño pequeño, nunca le he preguntado a mi hijo cuáles son las metas que tiene. Entonces, ¿cuál es el compromiso que ustedes se llevan después de haber escuchado esta charla taller? Y lo mismo, ustedes que nos acompañan, ¿cuál es el compromiso que me llevo yo para mi proyecto de vida, para mi búsqueda de empleabilidad? Voy a trabajar en mis habilidades emocionales, voy a hacer mi hoja de vida, o sea, ¿cuál es ese compromiso? Entonces, mientras ustedes van contestando ese compromiso en ese link, que estoy en una pregunta, por favor sean concretos. Vamos a dar paso a algunas preguntas que estén en el chat. Hola, Ángela. Bueno, en el chat tenemos preguntas, no son muchas. Tenemos son muchas como comentarios. Acá hay una pregunta que dice, mi hija es muy pequeña todavía, ¿cómo puedo ir pensando en el proyecto de vida de ella? Claro, pues, qué bueno que nos acompañe una familiar de una persona, pues, que esté en esa etapa de la niñez o de la adolescencia. Todo lo, como lo mencionó Sofía, pues, tenemos diferentes áreas en que pensamos. Entonces, quizás no pensar ahorita en el proyecto de vida a nivel laboral, ¿sí? Pero sí, de pronto a nivel personal, empezar a identificar qué además de que mi hija vaya al colegio, qué otras cosas les puedo reforzar, qué les gusta, ¿sí? Porque a veces lo que hacemos es que la hija vaya al colegio y ya, ¿sí? Entonces, empezar a identificar esos hobbies, si le gusta algún deporte, empezar a fortalecerle pronto las artes, que le gusta bailar o que le gusta de pronto pintar, ¿sí? O sea, empezar a mirar otras actividades en las que pueda fortalecerse, porque nosotros también somos más que trabajo, ¿sí? Entonces, por eso, esa área personal es importante. Ahí también podría ser fortalecer sus vínculos con sus amigos. Si de pronto su hija es muy solitaria, entonces, bueno, puedo empezar a fortalecer los vínculos de mi hija así pequeña para que cuando sea grande no se le dificulte la sociabilidad, no se le dificulte tener amigos en el trabajo o relacionarse bien. Entonces, creo que a nivel personal, en este caso sería el foco en que podemos empezar a construir este proyecto de vida. Lo mismo a nivel educativo, es quiero que mi hija estudie la primaria, la media, en un colegio público y después quiero pasarla a un privado, ¿sí? Todo eso es como empezar a pensar en el futuro, empezar a fortalecerle como las habilidades que tenga, como si la chica es muy buena en matemáticas, bueno, colaborarle en matemáticas, o sea, reforzarla, porque pues no mirar ahorita la parte laboral sería eso, Marta. Súper. Y la otra nos estaban pidiendo si es posible volver a mostrar la diapositiva en donde está el cuadro de las metas a nivel personal y familiar. Claro, el paso a paso, ¿sí? Sí. ¿Era este? Creería yo que es este. No estoy segura. Recuerden que pues era muy poquito tiempo para realizar todo el ejercicio, esto es una construcción, un paso a paso que requiere tiempo realmente para establecer estas metas, este paso a paso en diferentes áreas. Entonces, les dejamos este cuadrito con el compromiso de que ustedes allá en sus casas saquen el tiempo para sentarse con su hijo, con su familiar y se acerquen un poco también a lo que ellos quieren. ¿Por qué hacemos esta sugerencia? Es porque a veces vemos a nuestro hijo que tiene discapacidad como un niño y lo sobreprotegemos. Entonces, no, él no necesita trabajar porque pues tiene todo acá en la casa, ¿sí? Entonces, usted como mamá, como familiar se ha preguntado, ¿qué quiere su hijo? Ven, siéntese, tengan una conversación. ¿Tú quisieras trabajar? ¿O para qué quieres trabajar? ¿O qué quieres estudiar? ¿Sí? ¿O cómo te ves a nivel familiar? ¿Qué quieres que mejoremos? Este proyecto de vida a nivel familiar es importante porque la familia es una red de apoyo, una red de apoyo para la persona. Entonces, ver cómo está la relación, si de vez en cuando hablamos, si no, incluso si saludo. Saludo. Si salgo y no saludo cuando llego a la casa, una meta pequeña que puedo tener en mi proyecto de vida es plantearme como objetivo que cada vez que llegue a mi casa saludar a todas las personas que estén, porque son las personas con las que yo vivo. Entonces, no hay metas, o sea, hay metas que se parecieran muy, muy inalcanzables, muy grandes, pero creo que es importante identificar objetivos y metas también pequeños que se puedan cumplir a corto plazo. Entonces, ahí les dejamos ese cuadrito. Súper. Acá tenemos otra pregunta y es, ¿puedo trabajar con pensión? Es difícil vincularse de manera formal a un trabajo, o sea, teniendo pensión o en este caso también teniendo un proceso de interdicción. Son procesos de contratación muy difíciles de manera formal, pero pues también podrías estar viendo otras maneras de generar ingresos, tener un emprendimiento, una idea de trabajo productivo, porque es muy complicado vincularse laboralmente a un empleo formal, donde te paguen salud, pensión, todo, porque ya tienes este proceso pues adelantado. Entonces, pues hay diferentes maneras, pero es muy complicado vincularse. Tenemos otra que es, ¿qué debo hacer si mi proyecto de vida no es el mismo que mis papás quieren para mí? ¿Qué pregunta tan interesante esa? Pasa, pasa en todas las familias, en muchísimas familias, porque a veces nuestros papás quieren otra cosa para nosotros, ¿sí? Y se plantean y proyectan, nos proyectan como personas súper exitosas, haciendo, mejor dicho, cosas muy grandes, o simplemente que no van de acuerdo a nuestra personalidad. Yo creo que ahí es muy importante tener una conversación sincera con los familiares en este caso, y que las familias reconozcan las habilidades que tiene el hijo, ¿sí? Porque si entonces es bueno para matemáticas y los papás quieren que estudie contaduría o contabilidad, sí o sí, pero entonces él es bueno para matemáticas y para todas las materias, pero le gusta la psicología, o sea, le gusta hablar con las personas, imagínense, les gusta conversar, interesarse por las dificultades que tienen las personas, y es muy bueno en eso. Pero entonces hay una serie de imaginarios siempre de, no, un contador puede ser más exitoso que un psicólogo, ¿sí? Entonces yo creo que ahí en esos casos es muy importante la conversación con los papás, con los familiares, con la red de apoyo, porque hay que escuchar, hay que escuchar lo que desea nuestro hijo, lo que quiere hacer con su vida, porque a la final es su vida, ¿sí? Entonces, qué mejor manera que acompañarlo en ese proceso sin estar reprochándole, pues, lo que, lo otro, ¿sí? Lo que no, lo que él no quiere, ¿sí? Entonces pensar también que, qué feliz, qué felicidad le puede traer o no eso a mi hijo. Y es importante, pues, tener el respaldo de los papás. Listo, tenemos otra que dice, ¿cómo superar los miedos ante la posible pérdida, perdón, ante la posible pérdida de la pensión de mi papá si yo me pongo a trabajar? Bueno, esa es una pregunta muy específica. Ahí es difícil, y hay que, dentro de ese proyecto de vida que nos planteamos, pues, pensarnos qué es lo que quiero, ¿sí? Quiero tener algo seguro, que es la pensión que ya tengo, sí, que me genera de alguna manera estabilidad y seguridad, o vincularme y perder mi pensión. Creo que, sí, el objetivo no es trabajar, sino generar como otras habilidades que se generan en el trabajo, como conocer gente, desarrollar otras habilidades. Creo que también puedes evaluar qué prioridad le quieres dar a cada cosa, porque si quieres perder una pensión, pues, corres el riesgo de no tener tanta estabilidad, que eso a la final genera, ¿sí? Entonces, lo que puedes pensar es otras actividades que complementen tu vida diaria, ¿sí? No solamente a nivel laboral, sino que te dediques a algo en lo que seas bueno, un hobby que tengas, una actividad que tengas pendiente de desarrollar, si lo que tienes es tiempo, ¿sí? Porque no todo tampoco es trabajo. Entonces, creo que debes revisar qué prioridades le quieres dar a tu proyecto de vida. Listo. Y, pues, nada. Pues, yo creo que se nos está agotando el tiempo. Sofía y Ángela, mil gracias por este taller. Muy enriquecedor. Yo también me llevo cosas muy interesantes que aprendí. Y esperamos que para todos los padres y acudientes y los mismos baris y amigos del alma haya sido un espacio muy enriquecedor. Y, por favor, queremos recordarles, por favor, consulten nuestro mini website, que es www.capacitacionregional.org. Ahí van a encontrar la agenda y las charlas que vienen a continuación. Recuerden que deben abandonar esta y para podernos conectar a la siguiente, la que está dirigida a instituciones y padres de familia es las habilidades de una mamá o papá Best Buddies, que arranca a las 10 y media. Entonces, tienen un tiempito de pararse, de estirar piernas y conectarse a las 10 y media. Y para nuestros amigos del alma y buddies, arranca también a las 10 y media la charla de amigos del alma, capacitando amigos del alma. Acuérdense que deben ingresar en el nuevo link a estas charlas. Bueno, no, muchas gracias, Marta, por todo. Muchas gracias a todos por su participación.